La séptima parte de 168. Esa palabrita séptima significa divídelo entre 7, así que entre 7. Para resolver esta expresión, primero empezamos desde este lado, con este primer número que aparece, 1, pero como 1 es menor que este número que está adentro que es el 7, le pide ayuda a su otro amigo al 6 y se convierte en 16. Como 16 ya no es menor que 7, ahora empezamos. 7 multiplicado con qué número te da 16, a ver, 7 por 1 es 7, falta, por 2 es 14, falta, acá sale 21, me pasé de 16, entonces acá con el anterior, 7 por 2, 7 por 2 es 14 y lo coloco debajo de ese 16. Ahora para restar, siempre se resta esto primero, 6 menos 4, 2, 1 menos 1, restamos y sale 0. Como ya hemos restado, ahora baja su compañero que está aquí, el 8. Y como 0 a este lado no vale nada, lo borramos, o sea es 28. Ahora 7 por cuánto te da 28? Aquí está, 7 por 4 es 28. 7 por 4 es 28. Ahora se resta, siempre este lado primero, 8 menos 8, 0. 2 menos 2, también 0, pero como ya hemos puesto, es suficiente que esté 1. Acá termina la división porque ya no hay número que pueda bajar. Respuesta, o sea el cociente resultó 24. Ese sería el resultado.